No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no su cari wasiliki danu woha gona matadhi matadhi mana ino ni maa kegadhi maa kegadhi matadhi 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 kukoti hyijinik hee tihijinik kongu ekonomeno ole noradhi ekonomeno ni ena horomuno muno 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 todu liu sukari oliogevulile na kilo kana mutu mutu usio geta ratu tuwa kubule kubule kana ikubile watu muro wadhimu watu muro wadhimu wadhimu kardogo ekonomi kukakora finally mutu usio ni wama kana meeri mutu ugegudia lege sirigi ikanare atuwedi ekonodo nikani nikani no todu usio ni kuu modu araaford usio nogwe kukura naru usio regione wira kana tone ona akagera la hauha dukaine agore e inuke kardogo ekonomi ne zina kiyadwe ike ekonodo tariwa kikoruo adu ni marako obairio ekonodo tariwa wakia ilusio aga goro muno namo charaku ture igana walaafordoku ikira zimu ine ya mshuari shairo ukobili ukobili na adumu eni nge adhoria kana uhiki mafataro maku koguo eni nge kukuo haisaa ni jona henowa ati munemono muno 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 aigubwa mondo ito ate mukiawe waaburu baadi uzimago wanakeshiko mshiko kuboli ilano mshukari lehe nge adhoria maratadi maana ilo ni matile kuwa nge gaveti gaveti oilia uona kai kioru ulio uko en su niso irasoka irachuikamuudu ni a kojiro maiko ike ha ike hakina ne kato la oriata liri ikono meahiyo haari iyo hagelau iyo hagelato dole mogu kuewe mojaruwe moikabai kadao tatuile ukule tuwa biyasara ini wakaiida kane ne kuma irawajiliye biyasara gini mutuulida uroko haniti ati tarifu wana jakiatu getuwa kuali urowa miakata mogu waja kane nana mihitu ku uroko hiyo haena exampuna gari ya domoe mono gari naitako pro box urodo nima miwetoro uginya nege kuwa kamerakuma mirweke rehe na hirofi uroko hiyo niigia jiria kukurabi asara amitoka gari ya toa medagia giri magana mana giri magana mana giri magana mana hiyo niogoro ite gari ya japan na ukamere rajute na ukamerehe wopo na hirofi umudu ujega gari ya ragu makuma giri magana mogu waja kini a giri magana mana hiyo nii example uro ya wala maisha kudita iguro gari nini haise teatia ukuriki doge urodoora hiyo tuwa uroga adora siki mirogo mwajane etano 75 umudu wakimahwa wazife kukuradora ukukuradora ya kumagiri gari mwere igiri kuwa batana iguro hau hakaba hakai siya zogora na almost 3 suje kia mirogo etatu 30% kabatila 30% kabatila gari ya atuwa mire hagira igoti hiyo nii wali kukumenya togo turamere haigoti kee kumori logorosi uwada wawo tu kani ya namuhaka gari ya idhi iguro haku hiyo uko rone logorosi wadhi ya tiguro na maita koko jute febje ya shika na raishi Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.